¿Qué es el crecimiento de la organización CES? Hoy quiero hablarles de un aspecto fundamental que es el crecimiento de nosotros como organización CES. ¿Qué hemos pensado dentro del futuro de nuestra organización? También estamos haciendo reprocesos y creemos que la integración entre funciones que tiene la clínica y funciones que tiene la universidad nos generará valor agregado. Es por eso que en concordancia con la clínica y con la universidad hemos iniciado procesos de integración. Integración en el área de comunicaciones, integración en el área de bienestar, integración en el área de sistemas. Creo que nos dará mayor cohesión como organización y nos dará mayor perspectiva hacia el futuro. Estamos trabajando, no quiere decir que lo hicimos ya, estamos escuchando a las personas, estamos analizando opciones de crecimiento. Y eso es importante, quiere decir que la organización tiene vida, vida. Organización que se queda estable y no cambia con las dinámicas del tiempo esa organización que tiende a desaparecer. Los invito a que seamos partícipes de ese proceso de transformación organizacional que el CES necesita. Tenemos como un aspecto muy positivo que la clínica se acerque mucho más a la universidad y viceversa, que la universidad tenga más en cuenta en todas sus proyecciones, en todos sus trabajos, en la parte de investigación, de innovación, de formación de recursos humanos a la clínica. Entonces, nos estamos acercando, pensamos que es una unión muy ganadora, porque ya son dos entidades con crecimiento importante, con una experiencia grande, de más de 30 años cada una de las dos instituciones. Entonces, ya empezamos a hablar desde una organización CES. El punto de partida para esta integración creo que es la identidad símil que tenemos que generar para ambas instituciones. El fortalecimiento de la marca CES para que identifiquen toda esta organización que tiene una universidad, que tiene una clínica, que tiene varias sedes en una sola. Entonces, estamos empezando y dando nuestros primeros pasos hoy, unificando esa identidad a través de una imagen común, un logo común, un eslogan común, que es lo que nos tiene que empezar a llamar a tener esta filosofía común como familia CES. Invitamos entonces a toda la comunidad CES, a toda la familia CES, a identificarse con esta nueva imagen y a pensar como familia que somos uno solo y que tanto la clínica se sienta parte de la universidad como la universidad parte de la clínica, porque somos la familia CES.